Hola. Hoy te mostraré cómo desbloquear tu celular si olvidaste la contraseña de la pantalla. No tendrá acceso a su teléfono si ingresa la contraseña incorrecta muchas veces. Para comenzar, presione el botón de encendido y reinicie su teléfono. Durante este proceso, perderá todos los datos guardados en su teléfono. Una vez que aparezca el logotipo de su teléfono, mantenga presionado el botón de encendido, y el botón para subir el volumen. Mantenga presionados los dos botones hasta que obtenga el logotipo de Android y luego suelte. Esperar a que aparezca el menú. Ahora usa los botones para subir y bajar el volumen. Seleccione Borrar datos y restablecimiento de fábrica y presione el botón de encendido para confirmar. Use los botones de volumen, selecciones y presione el botón de encendido para confirmar. Seleccione Reiniciar el sistema ahora y presione el botón de encendido. Ahora espere a que su dispositivo restablezca la configuración a los valores predeterminados. Este proceso tomará unos minutos. Su teléfono se reiniciará, espere unos momentos. Ahora, si el teléfono se reiniciará, espere unos momentos. Su teléfono ahora está reiniciado, elija español y siga los pasos para configurar su dispositivo. Elige tu Wi-Fi y escribe tu contraseña. Presione para continuar con el siguiente paso. Aceptar términos y condiciones. Espera a que el software se actualice. Ahora agregue su cuenta de Gmail, y su contraseña y toque para continuar. Aceptar términos y condiciones. Siga estos pasos para restaurar sus aplicaciones. Elija un código o fácil de recordar u omita este paso. Siga los siguientes pasos para finalizar la configuración de su dispositivo. El problema ya está solucionado, siempre anote sus contraseñas y guárdelas en un lugar seguro para que esto no vuelva a suceder. Dale manita arriba y suscríbete si te gusta el video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.